Bienvenidos a Beatles Whatever, hoy estamos a 6 de junio, ya estamos a otro mes y seguimos con las canciones de los Beatles aquí en Beatles Whatever, en tu podcast acerca de las canciones, sus historias. No, no, ahorita todavía no estoy en las cuestiones técnicas, posiblemente más adelante cuando haga la segunda ronda ya que volvamos a lo largo de las temporadas y de los álbums, pues para poder tener temas y más convención, bueno, pues iremos a las cuestiones técnicas quizás de grabación, de escuchar detalles y todo. Pero ahorita son rasgos generales de las canciones, compositores, fechas en que fueron lanzadas, algunas que fueron lanzadas y todos los detalles correspondientes a cada una de las canciones del catálogo Beatles, solamente pues de originales de ellos. Y el día de hoy vamos, o más bien te voy a compartir o a guiarte para escuchar y entender lo que es la primer canción, bueno, ya como Beatles, ya como grupo principal, porque hay que recordar que antes ellos grabaron con Tony Sheridan como músicos de respaldo y eran los Silver Beatles, todavía no eran los Beatles y en ese entonces hay una grabación que fue por la cual dejé de poner música aquí en los podcast llamada Cry for a Shadow de autoría Lennon Harrison, en la cual Harrison, pues aparece en créditos de composición, pero compartiós con Lennon, que era, como te comenté en su momento, un intento de tocar Apache de los Shadows por parte de los Beatles. En esta ocasión, en esta ocasión, en el álbum With The Beatles o Meet The Beatles del 63 de noviembre en el Reino Unido y en el 64 de enero, respectivamente, en los Estados Unidos y Norteamérica y todo América, esta es la primerísima canción compuesta por George Harrison. Esta canción es la primera composición donde él, pues, aporta letra y música a un álbum de los Beatles. Estamos hablando de que es el segundo álbum y ya Harrison intentaba hacer algo como compositor. Él la escribió en agosto del 63 durante su estancia en el Palace School Hotel Burnout. Escribió la canción a modo de ejercicio, pues, sola y sencillamente para ver si podía componer una canción. Eso lo declaró George. Él estaba enfermo y quizás es por eso que la tituló Don't Bother Me. Don't Bother Me quiere decir No Me Molestes. Bill Harry, el fundador del periódico musical de Liverpool Mercy Beat, ha sugerido que el título tenía otro origen. Según él, Harry solía acosar a George cada vez que lo veía para saber si había compuesto algo después de su primera composición instrumental que te mencioné hace rato. Cae for a Shadow, un tema que grabaron en el 61 cuando eran bandas de acompañamiento de Tony Sheridan. Una noche cuando George estaba a punto de salir, pensó que se toparía con él, por lo que empezó a escribir el tema titulado Don't Bother Me. La canción, como te comento, es completamente escrita por George Harrison. La canción tiene una duración de dos minutos con 26 segundos y, tal como te mencioné también, sale en el álbum With The Beatles el 22 de noviembre del 63 y sale hasta el siguiente año, el 20 de enero del 64, en los Estados Unidos en el álbum Meet The Beatles. Esta canción de Harrison me gusta, tiene un toque distinto con el efecto trémulo de la guitarra y, en realidad, es un tema muy Beatles. O sea, no se sale de los parámetros de lo que conocemos como música Beatles, ya que está musicalizada tal como se le hubiera escrito Lennon McCartney. En ocasiones Harrison cantaba canciones, pero escritas de Lennon McCartney y se las cedían para que él cantara, para que él fuera voz principal. Ya veremos más adelante cuáles son este tipo de canciones, pero esta es la primera canción que él escribe, compone y graba y la verdad no lo hace nada mal. Es una de las canciones que mucha gente, que es pro Harrison, por así llamarlo, de sus favoritas, Don't Bother Me, que ya te conté un poquito de la historia y ahora, pues, vamos a, te voy a guiar por la traducción de la letra de esta canción titulada No Me Molestes. Dice así No es lo mismo, pero yo no soy a quien debes culpar. Es fácil verlo. Así que lárgate y déjame solo. No me molestes. No puedo creer que ella me haya dejado, o me haya abandonado completamente. It's just not right when every night I'm all alone. No es justo ni está bien cada noche cuando estoy completamente solo. I've got no time for you right now. No tengo tiempo para ti ahora. Don't bother me. No me molestes. I know I'll never be the same. Sé que nunca seré el mismo if I don't get her back again, sino hago que vuelva conmigo. Because I know she'll always be, porque ahora sé que ella siempre será, the only girl for me, la única chica para mí. But still she's here. Por favor, no te acerques. Solo aléjate. I'll let you know when she's come home. Te dejaré saber cuando ella venga a casa. Until that day. Hasta ese día. Don't come around. Leave me alone. Don't bother me. No te acerques. No te acerques. No estés cerca. Déjame solo. No me molestes. I've got no time for you right now. Don't bother me. No tengo tiempo para ti hoy, o precisamente ahorita. No me molestes. I know I'll never be the same. Yo sé que nunca seré el mismo if I don't get her back again, sino hago que ella vuelva conmigo de nuevo. Because I know she'll always be, porque ahora yo sé que ella siempre será, the only girl for me, la única chica para mí. But still, but still she's here, pero hasta que ella esté aquí, please don't come here. Just stay away. Por favor, no estés cerca. Solo aléjate. I'll let you know when she's come home until that day. Te dejaré saber cuando ella esté de regreso a casa. Hasta ese día, don't come around. Leave me alone. No vengas. No te acerques. Déjame solo. Don't bother me. No me molestes. Y así acaba la canción. Fíjate que buena letra. O sea, comparada con la letra de Lennon McCartney, esta letra no repite tanto. O sea, es una letra muy bien estructurada. Es una letra, en cierta forma, agresiva, quizá. Pero por eso yo creo que es de las favoritas de los pro Harrison, de los que admiran más a Harrison dentro de los Beatles. Yo sé que todos tenemos un Beatles favorito. Aunque eran una unidad como banda, ellos tenían diferentes personalidades y diferentes formas de componer. Esta letra, aunque tiene esa tendencia a Lennon McCartney al hablar de ella, de ese tipo de situaciones, y de él, en primera persona, sufriendo ese abandono, pues no es tan romántica como pudiéramos decirla. Esa, en cierta forma, creo que hasta más honesta. Es un poco... Yo creo que Harrison empieza a hacer las letras más honestas. Y eso, pues ya era un foquito ahí de atención para el tipo de composiciones que él podía realizar. El hecho de decir, no tengo tiempo para ti ahora, no me molestes, pues no es algo que quizá fuera muy popular, pero era algo que él sentía o que él quería expresar en esta primera canción. Entonces, qué bonita letra. La verdad, yo creo que Harrison, para hacer su primera composición, o su primer ejercicio de composición, lo hizo excelentemente bien. Y, pues, en definitiva, por algo es un... Después fue uno de los ex Beatles con más éxito al componer. O sea, George Harrison con Don't Bother Me. Te recomiendo que la escuches. Te des cuenta que musicalmente no le pide mucho, o si no es que nada, a las canciones de Lennon McCartney de esa época, hablando del 63. O sea, en los comienzos prácticamente de los Beatles, estaba ya George Harrison en su primera composición, llamada Don't Bother Me. Y, bueno, pues, es todo por hoy. 6 de junio del 2022. Nosotros, pues, estamos llegando, fíjate bien, al episodio número 21 de este, tu podcast, Beatles Whatever. Ya sabes, la misma recomendación de siempre. Si te gusta lo que estás escuchando, compártelo, suscríbete, descárgalo, compártelo. Y si gustas apoyar un poquito más, ahí en las páginas de Facebook, grupos de Facebook del Sotono Nerd oficial, ahí vienen los enlaces para los grupos de todos los podcasts juntos que hago, para que puedas escucharlos, compartirlos, y, pues, si gustas apoyar un poquito más en Patreon, en Paypal, en cuenta de Van Regio, o como tú gustes, todo tu apoyo es bienvenido. Yo soy Andy Ortiz, nos vemos la próxima semana, aquí en Beatles Whatever.